Estamos haciendo el lanzamiento de una canción que se llama A mi esposa. A las esposas nunca se les había hecho canciones. Se le hace uno la canción al amante, a la mujer, a la novia, a la amiga. ¿Y la esposa qué? Y yo como me desmovilicé hace muchos años ya, ya yo no estoy en ese plan de sinvergüenza, sino que ya estoy dedicado a mi esposa. Entonces la canción es para las esposas. Bueno, es un mensaje de amor, un mensaje que habla precisamente, como diría ese cineasta chileno, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, él decía que el amor no hay que quitarle nada ni ponerle nada, hay que aceptar a la pareja tal cual como es. Entonces aquí en esta canción hablamos un poco de eso, tratar de que las parejas siempre estén unidas porque siempre hay conflictos entre las parejas. Entonces eso es un poco lo que habla la canción de cuando estoy peleado quiero hablarte, quiero besarte, quiero abrazarte, quiero que se acabe esa pelea. Digamos, normalmente yo vengo haciendo vallenato durante todos estos años, pero esta es una canción que es, digamos, como una balada, la idea es grabarla en forma de balada pop. Mañana tengo un show aquí en Barranquilla y vamos a grabar a tres cámaras un amplo y ahí va a estar la canción que vamos a probar. Si pasamos la prueba aquí en Barranquilla ya la podemos pasar en cualquier parte del país. Aquí el público es bien exigente. No, yo hice una canción hace, hicimos un álbum hace un año y medio. Lo que pasa es que yo estoy residenciado en Estados Unidos y principalmente la base mía es Estados Unidos, desde hace ya varios años. Se celebra el Bicentenario y la Federación de Fútbol de Colombia me llamaron hace unos 20 días y bueno me propusieron cantar el himno nacional en este partido de Colombia-Chile que es el próximo martes y ahí vamos a estar, un honor para mí y sobre todo hacerlo en mi tierra, en Barranquilla que es la ciudad que amo. Entonces, un honor, un honor para mí. Deliciosos, he pasado bueno, yo me disfruto todo lo que hago, la actuación, la música, todo lo que sea arte desde niño. Yo soy nacido aquí en el barrio Olaya de Barranquilla y ese es un barrio muy, donde el carnaval de Barranquilla se vive con toda intensidad. Entonces yo soy olayero, como diríamos aquí en Barranquilla, trojero, profesional. Lo que pasa es que ya no vivo aquí, pero mi corazón está aquí siempre. Tenemos una idea de hacer, con el personaje que hicimos en Chepe Fortuna, con el Bellaco, tenemos pensado hacer una serie para plataformas. Y la idea es que el otro año se pueda concretar este sueño que estamos trabajando al lado de RCN Televisión y al lado de otros medios. Normalmente no me preguntan por el Bellaco, sino por la celosa, por mi esposa. Y bueno, yo a ella siempre, ella siempre está en la casa planchando, lavando, etc. Entonces, pues por eso es que normalmente no viene conmigo. Cuando yo hice Mírame fijamente, que fue una canción que tuvo bastante éxito aquí en Colombia, el primer formato, la que la hice fue una versión acústica con un piano de cola, hicimos esa versión y la hicimos para recrear las escenas de una novela que yo estaba grabando que se llamaba La Costeña y el Cachaco, y eso se hizo hace 22 años por ahí. Y a partir, a raíz de esa grabación que tuvo tanto éxito en ese formato acústico, después de esos 25 años estoy volviendo a hacer una balada. Yo la hice, yo hice Mírame fijamente, primero en balada para recrear las escenas de amor de la novela. Porque la libretista me dijo, preséntame tres vallenatos. Y este era un vallenato que no se escuchaba casi, pero tenía una letra lindísima. Entonces, luego de muchos años estoy volviendo a una canción que es una balada.